Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas a un nuevo estado del juego del Division con el Tito ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y estamos a 1 de noviembre de 2018 Y tengo muchas cosas que contaros, vamos para allá Bueno, y esto es de lo que tenemos que hablar Nuevo Roadmap de noviembre revelado, nuevo mapa de actividades revelado para todo el mes de noviembre Este mes han decidido no poner los estados del juego Supongo que para qué ponerlos si luego dices que va a haber estado del juego un día y no lo hay ¿Vale? Son unos... ¡Qué desastres! Bueno, lo voy a dejar ahí, son un poco desastres, ¿vale? Pero aquí está el Tito para vuestra cita semanal del estado del juego del Division Ya vemos que el día 2, o sea, mañana, a partir de mañana, durante todo el fin de semana Vamos a tener doble recompensa en los objetivos de alto valor Los objetivos de alto valor, ya sabéis que son esos que podemos activar con información de adjetivo Que nos marcan una zona en la que tenemos que ir, eliminar a unos cuantos enemigos y a unos jefes Para mí, de las actividades más divertidas del Day Vision Me encanta luchar contra jefes, además son partidas rápidas, muy chulo En las que conseguimos muchos, muchos, muchos equipos, conseguimos dinero, conseguimos muchas bonificaciones Y esta semana, perdón, este fin de semana, a partir de mañana, viernes, día 2 Tendremos el doble de recompensa Hasta el día 5, o sea que aprovecharlo hasta el lunes, día 5 Además recordad que hay un escudo que nos pide hacer todos los objetivos semanales de una vez Ya lo completamos en el canal, lo completamos en familia, me lo pasé genial Y os recomiendo que aunque no tengáis el escudo, hagáis los dobles objetivos semanales con doble recompensa Muy, muy recomendable Luego, el noviembre, el 8 de noviembre, ya sabéis que lo adelantaron Iba a ser el 13, pero ahora va a ser el 8 Que si no me equivoco, es el jueves de la semana que viene El día que habrá un nuevo estado de juego En principio, tendremos el nuevo escudo, el nuevo escudo colmillo que se llama Y en el que tendremos que completar todas las instancias del juego Si ya las tenéis hechas, no os preocupéis porque en principio automáticamente se os completará Si os falta alguna, pues es el momento de hacerlas ¿Os faltan todas? Pues también es el momento de hacerlas No os preocupéis porque podréis ir haciéndolas No hace falta hacerlas todas el mismo día, ni todas del tirón Es ir haciéndolas y cada vez que completéis una se os contará hasta que las tengáis todas completas Recordad, en la descripción de los vídeos, en Mostrar más, tenéis el Discord de la familia Lo recomiendo para hacer grupos y pasarlo genial y conocer a gente súper maja e increíble ¿Vale? Como vosotros y vosotras Luego, vamos ya al siguiente fin de semana después del evento global Recordad que el evento global durará una semana Desde el jueves día 8 al jueves día 15 Ay, perdón, semana, semana, espera, perdón, perdón Recordaros que el escudo empieza el día 8 Y que estará hasta que salga el de Division y más allá O sea que no os preocupéis, ¿vale? Tenéis tiempo para hacerlo El evento global, ahora hablaremos que me cola Luego, el fin de semana, el siguiente fin de semana después del escudo rebelde Para ser exactos, el viernes 16, ¿vale? Empezará un nuevo evento de Dark Zone Doble Weekend ¿Qué quiere decir esto? Pues puede ser que sean, otra vez, los dobles suministros de la Dark Zone Recordar donde cada media hora recibíamos suministros Y encima con doble recompensa dentro de los suministros de la Dark Zone Seguramente quieren decir eso, ¿vale? Y durará del día 16 al día 18 19, hasta el lunes 19, ¿vale? Lo mismo, un fin de semana largo Que tendremos de doble recompensa en la zona oscura No os preocupéis que la semana que viene Seguramente aclararemos qué desafío es Y si no, la otra, antes de que llegue el fin de semana especial de Dark Zone Os aclararé qué evento es O eso espero Luego, el lunes, cuando acabe el evento de la Dark Zone De doble, lo que sea, ¿vale? Empezará el nuevo evento global El evento global On Slout Otro evento global donde podremos conseguir máscaras pintadas Recordar Y volver a conseguir de forma más fáciles los sets especiales confidenciales Ya hablaremos más de ello Que aún queda mucho para que salga Sale el lunes 19 Y este sí que sí Dura una semana Que es lo que os quería decir Hasta el lunes 26, ¿vale? Tendremos una semana durante el evento global Para farmear máscas Y farmear puntos de evento global Fichas de evento global Sets Y toda la pesca Muy interesante también También lo traeremos más en detalle Cuando se acerque la fecha Y ya a final de noviembre ¿Vale? Que ya nos estaremos acercando mucho al lanzamiento del Division 2 Que ya sabéis que es el 15 de marzo Tendremos doble caja De habilidad de campo ¿Vale? Doble caja De lupita de campo No, de lupita de campo No Doble caja de habilidad de campo Que ya sabéis que son las cajas que conseguimos Cuando ya somos level 30 Y subimos de nivel ¿Vale? En vez de darnos un nivel Pues Conseguimos una caja De habilidad de campo En esta ocasión conseguiremos Dos cajas Y eso será exactamente Desde el 30 de noviembre ¿Vale? Que cae en viernes Ya sabéis que todos los eventos son el fin de semana Estos eventos de doble caja Doble experiencia Doble lo que sea Del viernes 30 de noviembre Hasta el lunes 3 de diciembre Ya entraremos en diciembre Pero lo más importante Mis queridos amigos Y amigas O de lo más importante Fijaros aquí abajo Lo que tenemos Nuevo Blog de los desarrolladores Ya sabéis que ya hemos tenido dos Uno sobre armas Y otro sobre los hijos verdaderos Una de las facciones Lo tenéis en el canal Resumido Explicado Y toda la pesca Espero que os gusten mucho los vídeos Echarles un ojo Y Tendremos El día 29 de noviembre El jueves 29 de noviembre Que esperemos que haya un estado del juego Y si no Os lo haré yo No os preocupéis Tenemos un nuevo Blog de los desarrolladores Donde ¿De qué nos hablarán? ¿Nos hablarán de Más armas? ¿Nos hablarán de una nueva facción? ¿Nos hablarán del mapa? ¿De las raids? Que tengo muchas ganas de saber Cómo serán las raids Pues no lo sabemos aún Tendremos que esperar a saberlo Bueno pues mis queridos amigos y amigas Esto han sido las actividades mensuales Del mes de noviembre Espero que os hayan gustado Recordad Empezamos ya desde este mismo fin de semana Con doble Doble recompensa En los objetivos de alto valor La semana que viene ya Empieza el nuevo escudo Colmillo Donde tenemos que completar Todas las instancias Después de ahí Una semana después El fin de semana Tendremos doble evento De la zona oscura Luego Empezará el lunes El evento global ¿Vale? Un nuevo evento global Oneslaut En el que ya sabéis Que disparamos Balas Ta 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 Depende cómo recargamos Ya os lo explicaré Disparamos balas de fuego Balas de stun Balas de tal y cual ¿Vale? Ya os lo explicaré No os preocupéis Luego A punto de terminar noviembre Tenemos doble caja De habilidad de campo Y un día antes Nuevo blog De los desarrolladores Donde el Tito Os volverá a traer Toda la información Del Division 2 Que compartan con nosotros Bueno mis queridos Amigos y amigas Me despido Muchas gracias por estar ahí No olvidéis suscribiros Dejar un buen like Compartir se agradece Nos vemos en el próximo Un abrazo Muy fuerte Un abrazo Un abrazo